Es un placer estar con todos ustedes, compartiéndoles contenido interesante y, por supuesto, dándole constancia a los premios que estamos regalando aquí en Bañuelos Televisión. Está conmigo María Antonieta Reyes, esa es la mamá de Clio MR, que fue quien ganó el premio del Vale de la Tarjeta por mil pesos, promoción de este día. Buenos días, ¿cómo se encuentra, primero que nada, con este calorcito aquí en Hermosillo? No, pues mejor, porque ahorita realmente no hace tanto calor, porque ya ves que llovió ayer. Así es, pues bueno, felicidades, Clio no pudo venir aquí por cuestiones personales, pero está aquí su mamá representándola. Ay, súper bien, muy encantada, cuando llegué a la casa estaba súper feliz, bien contenta, dijo, mamá, mamá, me gané mil pesos. Qué padre, ¿cómo se enteró de la promoción de esta rifa? No, es que llevó el curso aquí en Bañuelos para la medicina y quedó en medicina, gracias a Dios. ¡Qué bien! Y el octavo lugar. Excelente, felicidades, ¿y cuál fue la experiencia del curso que le platicaba de él cuando venía? Ah, no, súper bien, encantada, todos los días bien, encantada, porque dice que, ay, mamá, sí, realmente sí sabíamos, pues sabíamos, porque son las cosas que nos enseñan en la escuela, pero aquí nos están reforzando todo, está súper bien. Recomiendo ampliamente. Perfecto, ¿tuvo la oportunidad usted de ver el programa? Con su hermano, no, yo estaba trabajando cuando fue el programa. Perfecto. Y bueno, aquí está, lo prometido es deuda, hago entrega del premio y, por supuesto, que todo esto se hace con fe y legalidad. Muchas gracias por participar en las promociones de Bañuelos Televisión. ¿Algo que quiera comentar? No, nada, muchas gracias, nada más, y que bueno, y que sigan haciendo esto para que los niños, niños, no, muchachos, ya se emocionen y participen, y sobre todo que entren a los cursos, porque sí, realmente es muy importante entrar a esos cursos para entrar a la universidad. Entonces los invito a que sigan participando, todos los compañeros ahí que estuvieron ahí en Bañuelos, participando en los premios, en los concursos que hacen para que ganen premios, bueno. Claro, claro que sí, pero bueno, muchísimas gracias, ustedes sigan pendiente porque va a haber más rifas cada semana, continuamos aquí en este día.